hola que va a cortar como se llama bueno pues también me han dicho que se llaman cuchampera no se si es su nombre eso así lo llaman a esas cosas acá la verdad pues cuchampera pues ahí va a cortar a Arely Saorita y como pueden ver pues ahí viene mi hermana que la estamos enseñando a manejar ahí viene ella porque le digo que para que ella vaya aprendiendo porque le digo yo que tiene que aprender ahí viene ella ya se le va quitando el miedo quitando las cuchamperas y esas que se miran a María no están buenas y si las pones ahí abajito estas como mantienen leche pero no quemas la leche no ay hola comerlas dice el hijo que yo no las he comido ni siquiera se vio donde dijo hola amigos hola 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 ay se manché de leche pero si esta Arely se manchera todo y como vamos a hacer ahora? no se dice ella que se pelan dice y ahí? primero se cortan aquí le hace así ve puro el pepino ajá y después así lo dejan por el pepino después lo quitan lo lava y lo pelas y ahí? ya lo lava y lo parte le quitan lo que tiene adentro con una flor y ahí lo parte y te comen con limón si? con limón ay compre lo vamos a probar yo nunca lo he probado pero en el video vamos a hacerlo de una vez vayan a casa si pero fíjense que la manera yo lo he probado de otra manera en que forma lo ha probado tu? el asado dice este es de un monton de brasas debajo de un monton de brasas y de ceniza y ahí se deja un buen rato y ahí cuando hace miedo a cafecita se va a sacar se pela bien rica se le echa limón y el mía me da rupica sobre el cuerpo por la caminadora rica es puro mango verdad? ajá vamos a ver si nos gusta a nosotros al menos no hay veneno al menos no hay veneno y no es esto que tu ya lo has comido pues? si pero de otra manera no es lo que ella lo esta haciendo pero vamos a ver tu paso vamos a ver que nos pasa yo se lo estoy ayudando a la rely la rely sabe que es lo que le va a echar y sabe como lo vamos a picar este cocheo me muere nunca yo te dije que fuera llega navidad otra vez y nunca y yo sin cuchillo mire iba a decir sin ti pero ella la tiene pero esta no sirve cual no sirve? esta cosa asi tiene que ser si? si no toque asi es asi es vamos a tocar eso es que son no esta esta dura toca esta pero esta esta mas verde es que esta esta mas verde esta esta mas verde es que esta esta suave si asi asi jajajajajajaja jajajajaja jaja jajajaja si para que ella esta suave Vamos a ver que es lo que van a hacer los muchachos este día. Vean los dedos, le iba a quitar a Daneli. Cuidado. Si se alejan un poco más para no ver que corten. Si me alejan, mira. Ahora les va a explicar ahorita cómo es que se hace esto, porque la verdad yo nunca lo he hecho. ¿Así? Si. No, yo en verdad no me has hecho esto. La verdad que no. Es que como dice el Jefferson, yo lo he comido pero a ponerlo así en la braza. Si. Pero cuando yo vivía por el monte. Pero ya que nos venimos para acá, ya no he comido de esto. Ya no. Ya que lo voy a poner en este baño. ¿En esa cubeta? ¿En esa cubeta? ¿En esa boeta? En esa boeta. En esa boeta. Vamos a echar el agua. Vamos a que la trata con más amor. La mala que está la suya. Mira. 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 Como pueden ver queridos suscriptores, amigas y amigos, ahí están los muchachos ya partiendo. Y sacándole lo que es la flor que trae adentro. Mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Como pueden ver eso es lo que trae adentro. Mira como le quedo mandando. Yo a mis hijos le llamaba esto. Mishitos. 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 Cuando están secos, viera como vuelan. Porque igual que así cuando están ellas, escuchan peras, se secan y se abren solitas, sueltan los mishitos y salen volados. Pero bien raro el nombre va. Escuchamos. Así le dicen. No es mala palabra. O sea, así se llama la fruta. Sí. Vamos a llevar a Jefferson que busque las secas para él. Para hacer mishitos. Ajá. Yo mishito le decía. Porque ahí donde fuimos creo que hay más. Ajá. Vamos a llevar a Jefferson. Para buscar las secas. Arriba de la punta de los palos. Jefferson tiene que subir. Pura iguana ya. Ahí lo van a ver. Sí, se fue un iguana. Ustedes. Ustedes están atrás de mí. No, no dijeron nada. Vieron los corridos. Ah, es que como andaban enseñando a la colocha a manejar ahí. Que hasta me ahogó la moto. Pero lo bueno es que tiene paciencia. Porque hay unos que no tienen paciencia. Sí. Veinte patadas. Yo caminaba en un metro. ¡Pum! Se la apagaba. Me tocaba que caminar de regreso ahí. No sea mentira. Eso también. Sí. Fíjense. Se la apagó como cuatro veces. A ver que le voy a echar la leche a esto. Dice que solo... ¿Qué? Limón. Bueno. Eso lo vamos a echar nada más. Porque bueno, yo no lo he probado nunca. Así. Yo tampoco así. Nunca lo he probado. Vamos a ver. Ahí dice geofers, no. Ah, eso se come. ¿Cuáles eran las flores? Sí. Ajá. Mira ahí. Salió toda completa. Pero todavía quedó perfecta. Ese va a ser el almuerzo de diálogos Que pecado Esa va a ser la ensalada para todos Va a acabar Como hacer una ensalada de pepino Como si uno tiene ganas de comer mango Con esos saquitos de ganas Pero tampoco los saquitos Pero hasta ya viene el tiempo de manvida Ya están floreando los palos En mi casa ya hay mango ¿Por qué no has traído? Tengo un mango tomeo así porque no me han pedido Ay, traes mañana sí para hacer Ayer boté como 10 Uy, lo madre no nos trae Era la ensalada que me lo sentiste En la casa hay como 7 palos de mango Ay, traes sí Ay, me ha gustado mango Porque íbamos al río no íbamos a hacer los mango Para hacer ensalada ya Se les temblan los dientes y con el frío Ni me puedes ni mover la boca Dame porque vamos a llevar una ¿Cómo le dicen esa cosa? ¿No hay qué? Esa raspadora con eso Ah, fuck Un raspador Ajá, para que no se nos vayan a temblar los dientes Porque yo solo con un pedacito Si va de mango luego se me temblan los dientes No sé por qué Bueno, queridos amigos Como pueden ver Ya terminaron ellas de hacer Este Es experimento Es experimento Experimento Ajá Ex, ex 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 Ayer siempre me ando haciendo burla Bueno, pues acabamos de ir llevando ya con este video Como ustedes pueden escuchar Como dice Ayer listo se hace con limón Si uno quiere leche a pepita Chile Pero como no lo hemos probado Así solamente le vamos a echar lo que es limón Y sal Ya si los gusta Bueno, pues ya la otra vez Se los vamos a preparar mucho más mejor Y aquí pues vamos llegando a con este video Y esperamos que siempre pues Miren nuestros videos Los den like Y los veremos hasta la próxima Y bendiciones para todos los suscriptores Amigas, amigos Que Dios me los cuiden de quiera que estén Y bendiciones para cada uno Como la Relia se está dejando los pedazos Y los estoy dejando Bendiciones para todos Que Dios siempre nos proteja Adiós